Ya va a iniciar el programa que te va a hacer ganar Si, vas a ganar muchos premios durante estas dos horas de programa Y muy importante, vas a disfrutar de artistas nacionales Y aparte tenemos el campeonato nacional de karaoke Buscamos tu voz, que estas esperando Disfruta, disfruta, disfruta de tus amigos cantando karaoke Y aparte de las ocurrencias del gordo Que interesante, puedes ganar números de la pantalla Está con nosotros, recuerda que está nuestro canal en Youtube Y nuestras páginas en Facebook, con Gordo Regalo Buenas noches mi gente bonita Y bueno, estamos dando inicio desde ya al concurso de karaoke Buscando a la estrella de la terraza Y si usted cree que usted es la estrella de la terraza Venga, anótese acá con Liz Estamos cobrando 1500 colones de inscripción Porque el ganador del día de hoy puede llevarse una botellita De Smirno Un litro de vodka, Marito Que se lo lleven para la casa, casi nada Ahí se podría pegar la fiesta en esa mesa con ese litro de vodka ¡Qué rico! Claro que sí, qué rico Para que inviten también a la presentadora del día de hoy Y este es el programa del gordo regalón Sin el gordo Cortándonos las venas porque el gordito aún no ha llegado Pero ya casi llega Y vamos a estar dando inicio con los karaoke Del día de hoy también Así que si usted se anotó conmigo Y no ha cancelado O no me ha dado la canción Venga si se anota ya Porque ya vamos a comenzar a cantar con ustedes Y los que deseen anotarse Que no se hayan anotado Que también se animen y se tiren al agua Si esto es simplemente un juego Además de eso, invitarles a todos A que hoy la factura no se vota, gente Hoy no voten la factura, chiquillos y chiquillas Amigos, ¿ustedes sabían que se puede ganar con la factura de hoy? ¿Verdad que no tienen ni idea? Si le toma una fotito y la envía al 61281314 Queda participando en la rifa De 50 mil colones que se van a fin de mes Solamente por tomarle la foto a la factura Vea que es sencillo No le estamos vendiendo el número Lo estamos invitando a participar Así que tómele una fotito a la factura y la envía Además de eso Si usted también agrega a la página de YouTube El Gordo Regalón Y envía el pantallazo de que usted le agregó Que nos dio like, que se suscribió y que nos comentó Comente lo que quiera No hay ningún problema Aquí hay libertad de expresión Y lo envía al 61281314 También le van a dar números de la platita Que se rifa a fin de mes Ahora con el Gordo Regalón y los chances Vos podés ganar premios Tenemos 50, 30 y 20 mil colones Con los chances El 30 de septiembre Sí, por haber compartido Y por haber hecho Comentario de los videos del Gordo Regalón Te podés ganar ese dinero Gracias por apoyar al Artista Nacional Por apoyar el programa Y muchas gracias por estar en las animaciones Del Gordo Regalón y de Marcelita Los esperamos Síganos, síganos, síganos Péguese en las paginitas Recuerde que las páginas Nada más lo que tiene que hacer Es buscarlas en Google Ponga Gordo Regalón Y vas a estar disfrutando con nosotros Y no te olvides de YouTube El canal te da los premios Y además de eso Recordarle a la gente Que hoy En Buscando la Estrella de la Terraza Si usted clasifica hoy Aparte de llevarse la botella Si tiene el primer lugar Se va a una semifinal Y en la semifinal Hay premios de 25, 15 y 10 mil colones En la semifinal del mes Y en la final Que es en Diciembre Hay premios de 150 mil colones Para el ganador De 100 mil Y de 50 mil colones Para el tercer lugar Es Marito 75 y 25 75 y 25 150, 75 y 25 Así de bonito Va a estar esa final en Diciembre Y lo único que usted tiene que hacer Es venirse para la Terraza Todos los jueves A partir de las 7 de la noche A cantar con nosotros A cantar con el Gordo y Marcelita Participar es lo importante Claro Y divertirse también Marito Porque en eso estamos divirtiéndonos Es lo primero Y mientras que la gente Termina de venir aquí A cancelarle a Liz Y a darle el nombre De la canción Yo me voy a cantar Una canción de karaoke Para que ustedes vean Que esa sí es facilito Marito nos pone la letrita El karaoke de Mario Internacional Es bastante bueno Y tiene todas las canciones Marcelita recordarle Que la promoción De jueves Hoy Va de cerveza Nacional Con Pichel de Chiliguaro Por solo 9.600 Qué Dos Tres Rico Y mañana también Tenemos promoción De balde Con Pichelito Y Miguelito Está para venir A tomar en grupo Sí, sí Está bonito A la gente Le gusta el Chiliguaro ¿Cómo le gusta el Chiliguaro? Hay más de uno Que no le alcanza Para el grupo Si acaso paradosco El balde y el Pichel Nos pedimos otro No hay ningún problema